Música 71 alumnos de la escuela primaria y preescolar, ingeniero Arturo Aquiles Córdoba, ubicada en la colonia Los Artistas 1, una de las más vulnerables de Novolaredo, estudian en condiciones precarias, en un aula que carece de puertas, ventanas y también de los servicios de luz y agua, entre otras cosas. Como ahorita ya tienen tiempos de frío, pues necesitamos el apoyo de lo que son ventanas, puertas, no tenemos lo que son juegos didácticos para ellos, lo que son juegos para que jueguen, balones, necesitamos mucho apoyo dentro de, bastante. El Frente Frío Número 7, que trajo temperaturas mínimas de 14 grados centígrados, hizo más difícil el aprendizaje de los niños, quienes toda la mañana pasaron frío y algunos prefirieron no asistir. Nos hacen falta ventanas, en la mañana los niños tenían mucho frío porque no hay ventanas. Ella llegó irritada de los ojos porque por todos lados entra, no hay donde se cubran ellos, ahorita ni agua hay para que vayan y se limpien la cara o algo. Pero esta escuela tiene infinidad de carencias, apenas ayer recibieron los libros de texto y una donación de bancos que les hizo otra institución, pues los niños estudiaban de pie. Además, desde hace ocho días que no pasa la pipa del municipio a dejarles agua, por lo que los baños están totalmente insalubres para los niños. Igual, el baño de la puerta, los niños se meten y todo se mira porque la puerta rota y pues es el apoyo que pedimos, ¿verdad? Más que nada para los niños. En esta pequeña aula, tres maestras imparten clases de preescolar y de segundo a sexto grado de primaria. Como profesores, nosotros estamos aquí por vocación. Estuvimos un mes y medio sin pago, entonces lo hicimos por amor a ellos, para enseñarles. Gracias a ellos el municipio nos está aportando con el pago. A esta escuela asisten niños de las colonias Los Artistas 1 y 2, Praderas y Naciones Unidas y según el censo que realizó una madre de familia, en solo dos de estas colonias hay más de 300 niños y algunos se quedan sin estudios por la lejanía de otras instituciones. Cada vez vienen llegando más niños y ya no hay cupo y están mezclados niños con preescolar y pues a veces es difícil que los niños chiquitos pongan atención por lo mismo de los niños grandes, ¿verdad? Cabe mencionar que el terreno donde actualmente está la escuela fue prestado por el dueño de la colonia, quien también les donó otro terreno de más de una hectárea para que construyan una escuela más grande. Sin embargo, solicitan a las autoridades y a la ciudadanía material de construcción y mano de obra para que comiencen los trabajos. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!